Juan Valerdi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo analizás esta, la peor semana política económica del gobierno de Macri? Mira, la analizaría con perspectiva hacia adelante, ¿no? O sea, la gente, vos te diste cuenta que ahí en el graph estaba la incertidumbre. Lo que más le preocupa a la gente es qué va a pasar de acá para adelante. Es como que la gente se acostumbró a saber que el dólar cuesta 37, 38 pesos y que Macri dice, bueno, ya está, está todo bien, solo 38 pesos. Y yo les recuerdo que Melconian en junio dijo que el dólar iba a estar a 41 y estaba bien. Y ahí todos saltaron con nivel de locura. Pero Melconian también dijo otra cosa, que yo veo en el futuro no tan lejano y que sería realmente peligroso. Melconian dijo, a veces viene bien una hiperinflación para ajustar algunas variables. Nunca más lo sacaron, ese título, digamos. Pero digo, yo no entiendo a la gente que todavía piensa que estos son errores del gobierno. No son errores del gobierno, vinieron a esto. Y como vinieron a esto, lo que va a pasar de acá para adelante es que sigan quemando reservas y que hagan todo lo posible por patear la explosión de esto a las elecciones del año que viene. Pero yo no creo que lleguen. Difícilmente lleguen porque esto se hace exponencial. Cuando la gente empieza a sacar la plata de los bancos, esto se acaba. Es el fin. Dicen que esto fue una maniobra de los especuladores, de los que están presos. Me parece un delirio total. Ahora, especuladores socios hay, especialmente del presidente del Banco Central. Totalmente, claro. Entonces, eso seguro, que están comprando, vendiendo, huyendo. Hoy le bajaron la calificación, le dijeron que se la van a bajar a la Argentina. Y si la solución de esto, es decir, le voy a dar toda la plata del FMI, a pagarle a los bonistas, pero no voy a poner un mango para las pymes, para la producción, para reactivar el mercado interno, lo único que van a lograr es acelerar el torbellino que nos lleva para el fondo, digamos. Esto es como ver el iceberg y acelerar y decirlo, parto al medio del iceberg con el barco. Y nos va a partir a los otros. Bueno, eso es lo que el presidente lo que dijo, ¿no? El presidente dijo, estamos en el medio de una tormenta, pero mantenemos el rumbo. Sí, no creo que cambie a nadie de su equipo. Y si lo cambia va a ser marginal, porque en realidad acá hay un problema mental, digamos. No creo que Macri vea medidas como poner control de movimiento de capitales, que sería algo para parar el drenaje, de remesas de utilidades y viviendas al exterior, algún tipo de control de cuánto se puede comprar o no de dólares en CEPO, digamos. O también decir, bueno, no importemos cualquier cosa, porque importar muchas cosas al exterior es liquidar trabajo argentino. Totalmente, totalmente. Entonces ahí le va a tocar a la CGT, a la CTA y demás, ver qué hacen para defender el trabajo argentino. Y te recuerdo siempre que la Argentina y Alemania son los países con mayor nivel de sindicalización en el mundo. Entonces, esto está tratando de disciplinar a un país como la Argentina para volvernos un país normal de Latinoamérica y comprarse todas las empresas grandes y medianas de la Argentina. Mariano, ¿cómo está lo contrario a lo que viene haciendo hasta ahora? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, mira, con lo que estaba diciendo él, creo que hay algo que Macri no le mintió a la gente, que no lo supieron escuchar en la campaña. Dijo, los sueldos en dólares están altos. Así que que ahora los esté liquidando en dólares implica que seguramente va a poner toda la artillería para no permitir que haya subas de salarios que tengan un ajuste relacionado con el dólar. Ahora, ¿la inflación corre por otro lado? No. Todas las cosas importadas van a subir en ese camino, en el camino del dólar. De lo que ya recorrió el dólar y lo que quede. Todas las cosas exportables también suben. Y ahí están los alimentos que están enganchados con todos los granos, digamos. Porque ahora no hay ningún límite para exportar los granos y ni siquiera le hacen traer los dólares a los que exportan los granos. Cosa que antes era obligatoria. Dicen, no, traerlos cuando quieras. Y cuando quieras, en este entorno es nunca. ¿Quién va a traer los dólares? ¿Quién va a vender dólares? Ese es el problema. Por eso ayer el problema del volumen de los dólares fue poco, porque no hay nadie vendiendo. Entonces presiona la demanda. Y el único que vende es el Banco Central. ¿Quién va a ser tan estúpido de vender cuando al gobierno no le cierran los números y todo el mundo está mirando a Argentina y diciendo esto no cierra ni de casualidad? Ahora, Gustavo, completando lo que dices. Gracias.